¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que la primera ronda no ha logrado dar su nivel, así que... Me parece que... Encima lo pincha a Papo y... Guarda ahí, guarda ahí... Mira cómo están los dos... Ay, 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 se puso... ¡Uno! Una manita arriba si quieren que me cargo el gordo hijo de puta... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Te vas a la mierda! ¡Eh! ¡Te vas a la mierda! ¡Sí, claro! ¡Dale, dos, dale! ¡Lo hago en reserva! ¡No pasa nada, tío! ¿Sabes que yo lo pulo? ¡Hablo de videojuegos y es difícil! ¡Me paso al nivel uno! ¡Joder, te voy a humillar! ¡Y yo el micrófono hijo de puta sobre la instrumental! ¡De videojuegos es una realidad virtual! ¡Y lo dejo más pálido que el holograma de Tupac! ¡Te conozco y te respeto! ¡La verdad, te conozco y te respeto! ¡Arcano, una cosa te prometo! ¡Hoy te rompo el culo, mañana te rompo el récord! ¡Ay! ¡Era con vos, mariposas, simplosas, el que goza de mi flow! ¡Uniendo las dos palabras yo estoy surgiendo y esto es atroz! ¡Él no se despertó, se salcó el calzón! ¡Al igual que el arcano de Aveso, es maricón, mírenlo! ¡El mejor voz misionero! ¡El King Hop, señores! ¡Señores, señoras y señores! ¡Sería una verdadera lástima tener que viajar hasta aquí y descubrir que este es el único país que no respeta la decisión del jurado! ¿Por qué? ¡Pues porque estos 16! ¡Estas 16 bestias! ¡Lo dan todo de corazón! ¡Sí! ¡En la competición año tras año! ¡No les importa quién gane! ¡Están 20 golpes! ¡Están 20 golpes! ¡No! Lo va a pedir todo el rato la gente, nos ahorramos el viaje de los 15 y le dais el trofeo directamente. Te tienes fobia, Pri, porque le odias a la gente, te tienes fobia a ti. Ya vas a ganar tu trofeo, enhorabuena chicos, te dejo en el escenario que te lo han puesto a ti solito.